Música Música Me dijiste esa noche que te ibas a marchar Ya lo habías pensado sin dar marcha atrás Fue una noche corta tan difícil de olvidar Quería detener el tiempo para nunca despertar Gozamos como nunca esa noche invernal Pero si te aseguro que no habrá otra igual El nuevo día llegó Que tuviste que marchar Yo me quedé llorando No me pude aguantar Y si somos nosotros Alguien Tierra caliente Música A la iglesia corrí Para rezar por ti Que te fuera bien A Diosito le pedí Ahora ya no sé Qué será de mí Si tú eras mi todo Para poder vivir Me enseñaste a amar Me enseñaste a adorar Pero nunca me enseñaste a adorar Pero nunca me enseñaste a adorar Alegría Alegría Tierra caliente Música 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 Música